Dame un segundo, Pablo, que está saliendo el micro de la selección argentina con los futbolistas. Dale, dale. Ya con algunas sombrillas. Aquí se ve en batalla gigante también, eh. Ah, ahí lo tenés en batalla gigante. Uy, cómo debe estar la gente viendo estas imágenes. Qué impresionante. Impresionante, Pablo. Bueno, la gente saliendo allí los futbolistas del predio de Ezeiza. Campeones del mundo, tres estrellas. Allí está el micro descapotable para que los jugadores puedan saludar a la gente y vivir una celebración histórica, imponente, impresionante. Allí detrás, las motos policiales para escoltar el micro de la selección argentina que empieza poco a poco su recorrido, todo ploteado el micro, con tres estrellas. Van a tener que ir turnándose un poquito, ¿no? Porque el sol pica. Y van a tener sí. Así que me imagino que en un recorrido que se pronostica termine siendo de ocho horas y al rayo del sol. Espero que tengan protector solar en la carita. Seguramente. Que vayan hidratándose muy bien. La gente que está en la calle, lo mismo para ellos, corre. Hoy, si se anima un poco más el técnico de la selección, que se puso entre Menotti y Villarguez. Sí. Increíble. Se anotó en una lista... Y es el segundo técnico más, luego de Menotti, en haber ganado una Copa del Mundo. Increíble. Con 44 años. Menotti lo hizo con 39. Hay que hacer un mea culpa, porque allí el amigo hablaba de... de colegas y demás. Pero lo cierto es que nadie tenía demasiada fe en Escaloni. Y la rompió como técnico. Porque había un equipo competitivo que sabe a lo que juega y que ganó la Copa del Mundo. Digo. Sí. Lo más destacable, creo yo, una de las cosas más destacables, es haber hecho los cambios a tiempo. Quizás esa derrota con Arabia Saudita sirvió como un baldazo de agua fría para el momento y para hacer ajustes necesarios. Que se entienden por qué no los había hecho hasta el momento, ¿no? A ver, tenía a Lautaro Martínez, que era el goleador de su era, de su ciclo. Más que entendible que el Toro sea un titular indiscutido en ese momento y que quizás Julián Álvarez tenga que esperar su lugar en el banco. O quizás preservar el mediocampo hasta ver cómo podía reemplazar a Gio Lochelso. Pero finalmente terminaron ganándose un equipo, un lugar en el equipo titular, tanto Enzo Fernández, como Alexis McAllister, como Julián Álvarez. Y se transformaron en piezas fundamentales de este equipo. Que quizás era esa la duda principal, ¿no? El mediocampo y cómo se iba a suplir la falta de Lochelso. Bueno, arranca el recorrido. Arranca el recorrido de la selección argentina del predio de Seiza. Donde está nuestro compañero Facundo Sánchez. Facu, bienvenido a esta cobertura histórica de 10 por noticias. ¿Cómo estás? Hola, Rodri. ¿Cómo van? Un abrazo grande. Para vos y para todos estamos acá justamente en el medio de esto que ustedes pueden estar viendo. Bueno, ahí lo vamos a recuperar a Facu Sánchez que ya está acostado en esa... Si me están escuchando. Zona... Sí, dale. El del seleccionado argentino. Salió del predio, se abrieron las puertas. Cordón policial, muchísima seguridad, al igual que en el día de ayer. Y muchísima gente que empieza a saludar al micro que se asoma en estos momentos encabezado por Lionel Messi, por Lionel Scaloni. La Copa del Mundo está en el pueblo argentino, salió del predio y arranca el recorrido. Salieron del predio, se dirigen rumbo a la capital federal, ahí podemos empezar a ver las imágenes, muchísima seguridad y muchísimos hinchas argentinos que van a estar bordeando lo que es el micro. Y ahí, en estos momentos que ustedes lo ven, empieza a avanzar y estalla el público argentino cuando ve en estos momentos los 26 campeones del mundo, el cuerpo técnico y la tan ansiada Copa Mundial de la FIFA en nuestro país. Dale vos, Facu, seguí vos desde ahí, contame un poco el panorama, qué dice la gente, cómo empiezan a salvar los jugadores, contame todo. Bueno, en estos momentos, como ustedes ven, el cordón policial que empieza a correr a la gente, las motos de la policía y un vallado al estilo abrazo, un abrazo policial que hace que la gente no se meta en el medio. En principio, el primer micro, el descapotable, los dos o tres que observo desde acá, todos gluteados, obviamente con la Copa del Mundo, las tres estrellas y la gente, muchísimas familias, obviamente remeras de Lionel Andrés Bessi, por todos lados el capitán argentino. De a poquito empiezan a saludar a los jugadores, los dirigentes, los colaboradores, el cuerpo técnico los ha ayudado en diferentes micros. Todos acá, en este primer punto de salida, el periodo de sexta, los jugadores van a tomar la autopista Richeri General Paz y van a ir rumbo a la capital federal. El licótero custodiando lo que es el micro, algunos drones y obviamente lo que les decía, se abre en estos momentos el callecón por el cual empieza a pasar el seleccionado argentino. Lo veo al igual que ayer, a los cinco fantásticos, está Rodrigo De Paul, Nicolás Cotamendi, Lionel Messi, Paredes, otro de los que está en el fondo también. Y Ángel Di María, el jugador que tuvo revancha, que convirtió a la final de la Copa América. Con minotinto en mano todos, ¿no? Vino con hielo, con cubitos. La remera me gustó, la remera con las tres estrellas, la medalla en cada uno de los jugadores, Facu. Todos los detalles que tenemos de aquí, un Lionel Messi muy relajado, contento, saludando a la gente. Así es, y ahí también, Claudio Chiquitapia, el presidente de la APA, junto a uno de los jugadores. Ahora levanta la copa, Enzo Fernández, una de las grandes promesas de esta selección. El micro bloqueado, ahí lo vemos, en primer plano, Claudio Chiquitapia, los dirigentes. Enzo Fernández, Paco Gómez al estilo, David Meijan, camisa que está acá. Ahí vemos, Messi tomando, Fernet, Paredes, De Paul, empieza a vivir esta verdadera locura. La verdad que es muy lindo ver estos momentos, cómo la gente empieza a saludar a la micro descapotable de la selección argentina, campeones del mundo y las tres estrellas de un micro que será histórico. Estas imágenes que las vamos a repasar por siempre, en vivo, desde el predio de Seiza, recién saliendo el micro, comenzando la caravana que va a ser muy extensa, muy larga, pero muy feliz también. Levantando brazos, incitando a la gente a que siga cantando, señalándolos, bueno, ya vuelan banderas. Y estas tres estrellas y la importancia que tienen, era algo que también veníamos marcando en el caso de conseguirla y Argentina finalmente la consiguió. Posiciona a la selección albiceleste en un lugar donde nunca antes había estado, creo que ya la mete en una discusión seria de lo que es el fútbol a nivel mundial, porque tenemos adelante solamente a Brasil, Alemania e Italia. Y después venimos nosotros. Sí, sí, totalmente en soledad con tres títulos la Argentina. Así que es algo muy, muy, pero muy valioso lo que se ha conseguido. Me gusta Lionel Scaloni un poco más tranquilo y disfrutando el momento. Me gusta verlo así porque lo hemos visto muy contenido durante toda la Copa del Mundo. Hasta después de la final también ha estado bastante contenido. No ha querido participar tanto de las celebraciones y verlo de esta manera, disfrutando con el pueblo argentino también es más que merecido y justo. Porque la verdad es que, y me incluyo, nadie le tenía demasiado a AFA a Scaloni como técnico. Parecía que era un descarte porque la AFA estaba en un momento económico delicado, parecía que era difícil conseguir un técnico de otro nombre, de otra trayectoria, y terminó quedando Scaloni. Y realmente armó un equipo muy competitivo. Recuerdo aquella derrota, 3x1 frente a Venezuela, donde parecía que todo iba a seguir un camino bastante negativo para la selección. Sin embargo, de a poco lo fue acomodando. Recordamos la Copa América 2019, cuando pierde con Brasil en semifinales. En un resultado, si se quiere lógico, después le gana a Chile un tercer puesto. Que a la Argentina, si viene un tercer puesto en Copa América, no es para salir a festejar, ni mucho menos. Sí parecía ser un puntapié inicial importante para lo que después pudo venir. Y ya en el 2021, con un equipo mucho más consolidado, consigue el título en el Maracaná y ante Brasil. Y eso le da una espalda tremenda a este técnico, muy joven que está viviendo su primera experiencia. No hay en la historia del fútbol un caso siquiera que se acerque a lo que ha sido Scaloni en esta etapa increíble de la Argentina, donde ha ganado Copa América finalísima ante Italia. No olvidemos ese título que es muy importante. y trascendente, y ahora la Copa del Mundo. Una locura.